¡No me engañes! Muy bien señoras y señores, continuamos con su programa a todo ritmo. Felices y contentos desde acá, desde la plaza de... Además de Ate Habitarte, con la mejor música y con nuestros gratos invitados. Y en esta ocasión contamos con la grata presencia de una artista que va avanzando a paso lento pero agigantado. Y ella es Elizabeth Yalico. Mi querida Elizabeth, ¿cómo estás? Bienvenido al programa, bienvenida al programa. Y un saludo para toda la gente que nos está viendo. ¿Cómo estás? Hola Richard, muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz, encantada de estar en su programa a todo ritmo. Claro que sí, nosotros felices también de recibirte aquí en el programa. Bueno, cuéntame, ¿de qué parte del Perú eres Elizabeth? Bueno, yo soy de Hermoso Pueblo, Departamento, Huánuco. Ah, Huánuco, ¿qué es? Huánuco, Ambo, claro que sí. Ah, la entradita de Huánuco, Patamaría. Ambo, linda tierra, por cierto, ¿no? Dice que es el mejor clima del mundo, ¿cierto? Claro, hermosísimo. Más o menos como que estamos ahorita todo el año, ¿verdad? Todo el año, todo el año. ¿Cuánto tiempo trabajando en la música? Bueno, en la música yo voy, bueno, desde muy niña. Ya. Lo dejé un tiempo, pero ahora estamos retomando con más fuerza. Ya. Y estamos full trabajo, muchísimas gracias. Me vienen al Guillermo Zumbiano por el apoyo, por el respaldo. Sí, full estamos full. Zumi Producciones, te están respaldando entonces en tu trabajo. ¿Cuántas producciones musicales ya tienes? Recién tenemos uno, pero ya vamos con la segunda, estamos en eso. Ya, ya se vienen muchas primicias, este, con requinto, claro, sí, un poco cambiando. Lo que estamos escuchando en fondito es con arpa, vas a hacer con requintona también. Sí, claro, estamos ahí. Ah, interesante. Estamos, este, full trabajo con eso. En tu primera producción musical, ¿cuántos temas has grabado? Diez temas. Diez temitas, del cual nos vas a escoger uno y nos vas a cantar y luego seguimos hablando porque se vienen fechas importantes, ¿cierto? Sí, muchísimas, sí, gracias, vienen las presentaciones, este, aniversarios, viene el aniversario de Zumi Producciones. Y estamos planeando el aniversario de Elizabeth Yalico. Ahí está, me parece bien. Y acompañado con su grandioso marco musical que en unos instantes lo conocemos a toditos por completo. Mientras tanto nos vas a regalar la primera canción, ¿qué canción nos cantas? Dime, dime corazón. Uy, qué bonito, dime, dime corazón, aquí en su programa, a todo ritmo, adelante. Uy, cómo baila con su lista, pues. Nace una voz elegante, diferente a las demás. Sí, desde la tierra linda, de Chocan, Atmo, Pueblo, Costa Rú, aquí está Elizabeth Yalico. Dime, dime corazón, si yo lo puedo amar. No me engañes corazón, más ya no quiero llorar. No me engañes corazón, más ya no quiero sufrir. Al señor le entregué, la llave de mi corazón. El norte supo amar como no amaba yo. El norte supo amar como no amaba yo. Él nunca supo quererme, nunca supo corresponderme El amor sincero que le di El amor no siempre se paga con amor, a veces con desamor ¡Llevamos a ver! Dismitirme corazón Si yo lo puedo amar No me engañes corazón, más ya no quiero llorar No me engañes corazón, más ya no quiero sufrir Al mío le entregue La llave de mi corazón Él no me supo amar como lo amaba yo Él no me supo amar como lo amaba yo Tiernas carichas me diste tú Tiernas carichas me diste tú Tiernas carichas me diste tú Son cositas del amor Con mi cholito yo lo aprendí Y nos vamos Hay un puño puño Tiernas carichas me diste tú Tiernas carichas me diste tú Caldeando Somos puño Tiernas carichas me diste tú Y nos vamos Siempre, siempre, por un buen humo Toda la vida, toda la vida, mi grande sabiuda de mayo, la unión Mis paisanos de Jesús, Cauri y Baños ¡Arriba la auricocha! Auri siempre, con la suavecita del folclor Elisa de Riarico ¡Eso! ¡Dime el corazón! ¿Qué cosa preguntas? ¿Cuántas veces te has enamorado, mi querida Elizabeth? Una vez ¿Una vez nada más? ¿Te fue bien? ¿Te fue mal? Sí, muy bien Hasta ahorita ¡Uy, qué bueno! Oye, pocas veces sucede eso cuando una vez se enamora y se queda con alguien para siempre ¿No? La mayor parte viene con problemas, los cachos Ok, Linda, ¿de quién es la letra, por cierto, de la canción? ¿A quién corresponde la autoría? De nuestra querida amiga Alicia de Riarico ¡Ah! ¡Ay, a cura! Sí, 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 sí Ya me sonaba algo muy conocido Bueno, ¿me permiten conocer a cada uno de tus integrantes o no? Sí, por supuesto, claro ¿Cómo se llama el marco musical? Los suavecitos del Perú Los suavecitos del Perú Y estamos acá con... No, no, ella es parte del programa ¿Qué tal, Susa? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, todo bien Hola a todos Ya, luego en unos instantes conversamos contigo Estamos acá Hoy el más suavecito pero chiquito ¿Nombre? Gerson Gerson, ¿cómo estás Gerson? Ahí, pues está bien, tranquilo Bueno, y el maestro en el ARPA Maestro, su nombre, por favor Corrido Chamorro ¿Cuánto tiempo trabajando con Elizabeth? No, estamos trabajando un buen tiempo Directándonos y además Ya tenemos en mira la nueva producción que va a hacer Gracias a Sumi Producciones Estamos trabajando de la mano Y tú sabes, la música es bastante guerreado Hay que trabajar duro para poder sobresalir Claro que sí ¿Y qué tal el trabajo con Elizabeth? ¿Cómo lo dice ella? Muy bien, este... Con ella siempre alegre Una chica bastante... Muy alegre Guapísima y bromista a la vez Entonces siempre hemos trabajado Y me gusta trabajar con ella Un orgullo de trabajar con ella Ah, que bueno Si ella tiene correa Vamos a levantar su vestuera Para si ella levanta la correa Estamos por acá, muchachos ¿Nombre? Muñeco Luis El Muñeco Luis Oita, que tantos muñecos están apareciendo ahora ¿Tu nombre, maestro? Luis Castañeda ¿Tú cuál es el instrumento? La percusión, ¿verdad? Sí ¿Qué tal la experiencia de trabajar con Elizabeth? Sí, bien Chévere Acá Muy bien, ¿tú? ¿Nombre? Juan Carlos Cañón ¿De qué parte? Ayacuchano Ayacuchano o Alpazuba en el bajo, ¿verdad? ¿Qué tal la experiencia de trabajar con Elizabeth? Muy bien, muy bien Excelente trabajo ¿Qué tal se porta? Chévere Oh, chévere Oye, jándame a tu grupo Elizabeth Ya que te portas chévere con todos Yo también quiero que me trates bien El único que se porta mal es Guillermo Sumiano Ah, no mentira El gordito es chévere, paja Oye, a propósito ¿Cuándo, no, por dónde hacen mal? ¿No? ¿Qué tal la experiencia de trabajar con Sumi Producciones? De verdad, agradecida de haber conocido al señor Guillermo Espérate un poquito más al micrófono Por favor, ahí, ahí está Este, muy talentoso Me gusta como es su forma de ser Me gusta como apoya a la gente Nuevos valores Ajá Agradecida con Claro, y no es pesado, ¿no? No A veces A veces Ok, a propósito Está de aniversario Ahí un próximo evento que se viene, ¿cierto? Es el día 14 domingo Perdón, sí, domingo 14, ¿cierto? ¿Qué evento es mi querida Elizabeth? Sí, claro, ahí estamos con el señor Guillermo Ajá Anita Santibáñez Ahí está Juventud de Yacos Y muchos más artistas Vamos a estar compartiendo el escenario ahí ¿Qué tal de lina? Ya Temprano, domingo temprano, ahí estamos Y nos quedamos hasta las últimas Claro que sí Bueno, vamos a aprovechar entonces Y mencionar que este domingo 14 Es el gran feliz aniversario De la cofradía de Negríos Hermandad Niño Jesús De Estancia Pata Ambos San Rafael Guargo, tu tierra Claro que sí Bueno, los invito a todos mis paisanos Este, ahí en Cocha Alta Ahí está Saksahuanca Mi linda gente Chelera Marayopata Mi tierra linda Y Chocán Ahí estamos bailando Pues todo de la mano Hasta las últimas ¿Sí o no? Claro Ahí está Van a estar, según me dicen Como es aniversario De la cofradía de Negríos De Niño Jesús Van a estar también sus amigos De otras instituciones Como la cofradía de Negríos Niño Jesús De Matihuaca También estará presente La cofradía de Negríos Rey Imperial Tucna Huánuco Asimismo La cofradía de Negríos Niño Jesús De Santa Cruz De San Pedro De Tambillo Humari Oye, que es Oye, yo que yo Llegué una vez a Humari Tambillo Chévere Un saludo para la gente Un saludo para la cofradía de Negríos De Negríos De Negríos Niño Jesús Real de Huánuco Todos ellos estarán presentes En este gran aniversario De sus hermanos artistas Además, las payas Cuéntame, ¿cómo están? ¿Cómo están las payas, mi querida Elizabeth? Hermosísimo, sí Nunca lo he bailado Pero me encantaría bailar ¿Sí? Sí Bueno, me dicen que van a estar Las payas de Cochas Las payas de Nueva Juventud La Unión Las payas de Caramarca Las payas de Santa Rosa De Patay Rondos O sea, muchísimas payas O sea, van a haber bastantes Payas Cofradías Va a ser todo un fiestón entonces Va a haber bastante gente Un reventón, de verdad Un reventón De verdad Los invito a toda la gente A todos los cercanos Que están por ahí A divertirse A velar Todo el día Va a estar el domingo ahí Uy, qué rico para comer Caja china Chancho al palo Pachamanca Cuy Tocos Yo voy por el toco Rico para alimentarse ahí Y comida como para sanarse también Sí, claro Bueno, bueno, bueno Qué bueno, qué bueno Listo, presentación Esto es el domingo 14 En el Miski ¿Qué local? Miski Miski Andahuaylino A ver, la gente que no conoce La gente que nos está viendo Allá en San Juan de Urigancho Hay mucha gente que nos ve A través del canal 3 Allá en San Juan de Urigancho La gente desde Prácticamente Cantobrando Hasta la parte superior ¿Cómo llegar Al Miski Andahuaylino? No sé A ver, este Mi querido El Mibe en San Juan de Urigancho ¿Cómo llegar a Miski Andahuaylino? Fácil Tienes que tomar tu carro Comparito Hasta Puente Nuevo Y chapas otro carro De Puente Nuevo Que va a salir A Nexo 22 ¿Cierto? Claro, claro que sí Hasta el portón Y ahí está Miski Andahuaylino Ahí está en el portón Tú dices Baja al paradero Portón Y ahí está Te metes contra el portón Te dan Y ahí te bajas Ahí está el local Listo Vamos con otra canción más Luego seguimos platicando ¿Qué canción me cantas ahora Mi querida Elizabeth? Tu incomprensión Ay, Dios mío Dedicado para todos los que se paran peleando Aquí está con ustedes en su programa A todo ritmo Adelante Yo por confiar De mi comer Auténtica Cien por ciento Guanoquera Y con orgullo Aquí le canta Para el Perú el monero Con su voz Incomparable Elizabeth Chorico Única Sin competencia Porque ella es La Suavecita Del folclor En mi pasado Tuve un romance Apogo Guaduqueño De corazón noble Pasaron los años Nos separamos Con la incomprensión Que hubo entre los dos Por eso Amiga Yo les aconsejo Que no se enamore Tan fácilmente Yo por confiar Perdíme Perdíme Mi hijo Beso Hoy lloro Mis penas En una cantina Nunca Guaduqueño Buenme De mi hijo De mi hijo Hoy lloro Mis penas En una cantina Tal vez tomando una cervecita Me aliviaría este dolor De esa manera puedo olvidar De esa manera puedo olvidar La triste vida que pasó Tal vez tomando una cervecita Me aliviaría este dolor De esa manera puedo olvidar La triste vida que pasó Te baila 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 Mismo de Evangelista Aguirre Siempre Con creaciones Llevas Así la vas Y en Wano Para ti Eugenio Dina Henry Vamos Dalí La familia Evangelista Esteban Y en el distrito moderno de Iacus, como baila mi amigo Santos Mauricia, Sanzuelo, Agardito e Ignacio Evangelista Irre Fidel Borja, Marcos Yauri, Averanda Esquivel, Hermógenes Esteban Llero, ahí está la gente chelera de Saura Aquí, allá, contigo, contigo, Elisabeth de Arico Y producciones Saturno No hay más Eso, vamos Elisabeth, esa, esa es la zapateadita Una vueltecita, 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 mamacita Ay, 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 vamos Susan, Susan, venga, venga, venga Y eso, venga, 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 venga Cándale, 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 cándale Esa bailadita, esa bailadita, 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 bailadita Maledito, ahí está Así se nos hace, así se baila Ahí está, ya, subí, ya, subí Contigo, contigo Maledito, ahí está Se defiende, ¿no? ¿Qué te pareció? Así vamos a bailar, ¿no? Claro que sí, las mujeres siempre arriba Así vamos a bailar el domingo catorce ¿Dónde? En Miski, Andahuaylino Claro que sí En el aniversario de la cofradía de Negritos Hermandad Niño Jesús La Estancia Pata Así que, por favor, todo Huánuco, ese día no se lo pierda Todos vamos a San Juan de Uriacho, toda la linda gente de Huánuco Ambas, San Rafael ¿Qué lugares más hay cercanos allá por tu zona, mi querida Anísa? Este, Tucna, está Saxahuanca, está Maraipata Ahí está Todos por San Rafael, todos, todos Tienen que estar ese día ahí Porque van a haber más de cinco cofradías Imagínense, cada cofradía, más o menos ¿De cuántos integran los negritos? Más que veinte, creo Veinte, más o menos Uy, imagínense, entonces, como cinco, más de cien negritos Más las payas, va a ser todo un fiestón Ya, esto, a propósito ¿A qué hora va a comenzar, mi querida Elizabeth? Está empezando a las diez de la mañana Diez de la mañana Como es domingo, váyanse con toda la familia Vayan temprano con los hijos, con los niños Para que vean también lo bonito que es nuestro folclor Tempranito, ese día no cocinen, ¿ah? Porque hay platos típicos ya ahí en el Miski Andahuaylino Los ricos platos típicos ¿Cuál es tu plato favorito, mi querida Elizabeth? Una pachamanga Yo voy a ir, yo voy a ir, por favor No, yo quiero ir Yo, no sé, yo creo que un par de meses En esta vida que estoy llevando Voy a igualarle a Zuniano Sí, porque antes era flaquito Así como Yerson era Mira cómo estoy ahorita, me estoy gordando ya Puro fiesta en fiesta Puro platos típicos Sí, claro Bueno, hay que aprovechar La vida está para gozar, ¿sí o no? Así es, por supuesto Aprovecha, ahí está Una sola es la vida Goza y aprovecha, baila Porque el día que te vayas Lo único que vas a llevar es lo que has gozado Lo que has vivido Lo que has tomado Ay, lo que has engordado Bueno, Zuniano Así que ya lo saben, amigos Bueno, Elizabeth Presentaciones apartes A ver, por favor Si tú tienes Bueno, ya estamos saliendo a provincias La otra semana nos vamos a provincia Con Guillermo Zuniano Claro que sí Y muchos más Y ahí ya se vienen Muchas presentaciones también Y viene el nuevo proyecto La nueva producción musical también Sí, claro Está en el camino Correcto Número para contratos y maltratos Por favor ¿Se puede? 918-7659-38 Ahí está, por favor Para contratos ¿Maltratos también o solo contratos? Solo contratos Nada más Porque si quieren maltratos Ahí está ayer El muñeco El resto de los muchachos ¿Ya? Listo ¿Algo más que tuvieras que añadirme Querida Elizabeth Por favor, mencionar? No, la verdad Agradecer al programa A todo ritmo Y al señor Guillermo Zuniano Y invitar a toda la gente Que 14 estamos en Miski Andahuaylino Ahí está Ahí estamos Y ya viene pronto también La novedad Con su espacio televisivo A través de Telestar Televisión Sumi Producciones Para promover todos sus eventos Todos sus artistas Todo Toda la cutra también Listo Ahora sí, chicos Muchísimas gracias por la visita A todos los suavecitos, muchachos Gracias Que la pasen bien Nos encontramos el domingo 14 Por favor En Miquel Andahuaylino Ahí nos vemos Susan, ¿nos vamos a un corte comercial? Así es Pero nos vamos bailando ¿Qué canción nos cantas, por favor? Una cancioncita más A las orillas A las orillas Aquí en su programa A todo ritmo Gracias Luchito Evangelista Luchito Castaneda Alberto Carhuacoma Y el amoroso Ahora le damos el respaldo A la verdadera suavecita Y el folclor Aquí está Ella es Elizabeth Elizabeth Chiarito A las orillas Del mar me siento A las orillas Del mar me siento Al llorar mis penas Todo mi canto Al llorar mis penas Todo mi canto Viene en la zona Trae recuerdos Viene en la zona Trae recuerdos Recuerdos cariñosos De mi amorcito Recuerdos cariñosos De mi amorcito Sin llorar Dormita Juanita Juanita Aquí es la vida Se sufre Pero se aprende Si o no Amoroso Totalmente de acuerdo contigo Elizabeth Si señor Somos producciones El turno Ahora si Ahora si Hacemos tinta Subí a un árbol Cogí la rama Subí a un árbol Cogí la rama Y de sus hojitas Hice mi cama Y de sus hojitas Hice mi cama Subí a un árbol Cogí la rama Subí a un árbol Cogí la rama Y de sus hojitas Hice mi cama Y de sus hojitas Hice mi cama La cervecita La cervecita O la bebida Ron cartán Lo escucho mejor Cuando me suben a la cabeza Ay papacito No sé qué hacer La cervecita O la bebida Ron cartán Lo escucho mejor Cuando me suben a la cabeza Ay papacito Puedes coger Vamos a bailar Vamos a brindar Con nuestros amigos Noé Príncipe Vamos Sonia Besares La gente bonita Le restará El Príncipe Primitivo León Mi esposa Estelita Apolinario Amigos Por siempre A ver A ver Elisabeth Quiero zapatear Contigo Ajá Ajá Vamos a ver Vamos a ver Ahora Vamos amoroso Así se baila Así baila La suavecita Para que nos Cerve Ah Más o menos Más o menos Vamos por ahí Vamos por ahí En cambio yo Mírame Mírame Así Ajá Todo lo ves Todo lo ves Y ahora ¿Cómo te quedó el ojo? Ajá Gracias.